En El Salvador, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos supervisará uno que busca la ampliación del Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero en el cual el gobierno Cuscatleco invertirá 38 millones de dólares, así lo anunciaron autoridades de esa nación centroamericana. Las obras incluirán la ampliación de la terminal aérea salvadoreño, la construcción de un edificio de pasajeros, un área pública para el lobby de bienvenida, las oficinas de las aerolíneas y de seguridad, entre otras obras. Asimismo, el proyecto que fue adjudicado a una empresa mexicana contempla la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas, un colector de aguas residuales, una cisterna contra incendios y un sistema de abastecimiento de agua potable. Las autoridades salvadoreñas señalaron que el objetivo principal del proyecto es solventar la creciente demanda que tiene el aeropuerto, que al cierre de 2017 recibió más de 3 millones de pasajeros. En la actualidad, este aeropuerto, que opera desde 1980 y tiene una pista de 3.200 metros de longitud, cuenta con capacidad de infraestructura para atender 2.1 millones de pasajeros.